Dime que esto que haría, si de repente pudiera mucho más que hacer Ese sería excelente, lo que tuviera sería suceder aquí Sin duda, todos los días serían vacaciones Odio ese canal Odio ese canal No, aquí no está, vamos Oh mira, un extraterrestre, qué bello Odio ese canal Odio ese canal Ay, me quiero volver chango Nada es cierto